Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de junio al domingo 3 de julio del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, algunos de ustedes han de haber visto que subí, que no iba a haber oráculo para esta semana, y la explicación es que la semana pasada internaron a mi mamá en el hospital, y pues por lo mismo no pude hacer el video, como acostumbro los sábados, o los viernes, y el sábado lo edito, y lo subo a más tardar el domingo a las redes. Y como he tenido también complicaciones con la cámara, etc., entonces bueno, supe que no podía hacerlo a tiempo. Hoy es lunes 27, y sí tengo ya la oportunidad de hacer el oráculo, entonces lo voy a subir a las redes. Y si me oyes hablar un poquito raro, es porque tengo lastimada la lengua, entonces bueno, así pasa. En ocho años o diez años que tengo el canal, es la primera vez donde no pude subir el oráculo a tiempo. Normalmente también cuando sé que me voy de vacaciones, los hago con antelación, y antes no se podían programar, los subía todos de golpe, y pues hoy en día que se pueden programar, bueno, pues también es mucho más sencillo. Entonces bueno, si llega a pasar nuevamente una situación similar, es realmente por una causa de fuerza mayor, pero bueno, seguiré con canal y seguiré haciendo los oráculos mientras Dios lo permita. Bueno, pues vamos a empezar con el oráculo de la Virgen María, para saber qué es lo que nos quiere dejar saber para esta semana, y de mis cartas utilizo tres cartas, para saber qué nos quieren dejar saber o trabajar los ángeles durante la semana. Mi mamá ahorita ya se encuentra en casa, está estable, pero algo delicada, y bueno, vamos para comentarles, su función renal quedó dañada por la situación que tuvo que vivir, entonces bueno, pudimos subir la función renal de 20% a 29%, y ahorita mi hermana se está haciendo cargo de ella, igual a un enfermero, y bueno, estamos rezando porque se restablezca lo más que pueda la función renal. Yo soy optimista, y espero que llegue a un 60%, y con eso me doy por bien servido. Pero bueno, ahora sí que es paso por paso, y por otro lado, bueno, mi papá tiene 90 años, entonces hay que estar encima de él también, de que no se levante, porque se cae con mucha vacividad, etcétera. Entonces bueno, es parte del proceso del envejecimiento, pero ahora sí que se nos juntó el quehacer. En este sentido, la señora que nos ayuda, o apoya en ese sentido, también se enfermó. Entonces bueno, todo esto es lo que pasó, pero bueno, la emergencia, o lo urgente, ya quedó solventado. Y hago este comentario, porque podría ser que recayera mi mamá, o que empeorara, o lo que fuera. Entonces bueno, ahora sí que Dios dispone, y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y seguramente, bueno, pues habrá algunos de ustedes que van a incluir en sus oraciones a mi mamá. Bueno, este, voy a abrir los comentarios, por favor, no pongan en los comentarios algo acerca de mi vida privada. Este, si, como estaba diciendo, están rezando, o mandando bendiciones, háganlo de una manera particular. Yo sé que muchos lo están haciendo, pero no lo comenten, por favor, en la red. Y, de hecho, Lulu, muchas gracias por tu comentario. Buscaste todavía el video de la semana pasada para hacer un comentario. Entonces bueno, este, se agradece mucho su buena intención, ¿no? La idea de los comentarios es realmente enfocado al oráculo como tal. ¿No? Si hubiera una pregunta, o si quisieran que hiciera el oráculo de una manera diferente, o que llegara a quitar o a adherir a algo, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. La Virgen María nos quiere dejar saber. Miren, jaja, milagro. Entonces, bueno, pues ya comentando la situación de mi mamá. Con eso, yo me doy más que bien servido y satisfecho. Es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Emperatriz de las Américas. Entonces, bueno, todo América, pues con mayor representación, ¿no? Y dice, I trust in God to know the perfect solution to the situation. Yo confío en Dios para que dé la mejor solución ante esta situación. O de la situación, la solución perfecta. ¿Ok? Entonces, bueno. La fe es la que ahora sí es inquebrantable, ¿no? Pero el día lunes y martes la carta dice, Armonía, fluya, amor. Es el arcángel Rafael, el arcángel sanador, de hecho. Y dice, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Entonces, bueno, lo que va en lo particular, pues vamos súper bien, ¿no? Para el miércoles y el jueves, la carta dice poder. Aquí nos está empoderando Miguel para decirnos, tú puedes, ¿no? Tú eres capaz de solventar esta situación. Y dice arcángel Miguel, en ti está el poder, tú puedes, gracias arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Y por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice balance. Ha de ser Jeremiel, supongo, veamos, sí, así es. Es el arcángel que yo cariñosamente le digo, el arcángel contador. Y dice, ayúdame a hacer un balance de mi vida, sin juzgar, hago un inventario, reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Normalmente, cuando sale esta carta, nos hacen una pausa. Y es así como que, a ver, vamos a reevaluar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos crecido. Entonces, bueno, a mí me queda muy, muy claro esto. Yo espero que para ustedes también. Y bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente. Señales, señas o señales, ¿no? Nos está pidiendo la Corte Celestial estar atentos ante las señas o señales del universo. Bueno, les deseo una muy bella semana. Recuerden, normalmente yo doy las gracias para el mes saliente, que sería en este caso junio. Y doy la bienvenida al mes entrante, que es julio. Y, pues bueno, si lo quieren hacer, háganlo. Y yo lo recomiendo. Ver todo lo que hemos crecido en este, no solo en este mes, sino en estos años. Y reconocer las virtudes que tenemos, ¿no? Yo a través de esta situación estoy sanando algo en la relación con mi hermana. Que ya era tiempo que pasara esto. Y hasta donde lo permita también mi hermana y el universo. Sin forzar situaciones. Y pues, estando abierto a la posibilidad del cambio, sin resentimientos. Y perdonando actitudes agresivas y difíciles del pasado, ¿no? También en cuanto a mi familia, mis padres. Entonces, bueno, yo en caso de ustedes, los oyentes, haría algo similar. Este, no todos estamos como yo, con unos padres ya en la tercera edad. Pero, igual, hay un parteaguas, un antes y después, a partir de esta semana. Por lo cual, nos están pidiendo hacer este balance, ¿no? Puede ser que sea un cambio profesional. Que digas, ok, todos estos años hice esto, pero la verdad me gusta más esto. Y me voy a dedicar ahora más a esto. O estudiar algo nuevo. Cambio de país, de residencia. Lo que puedo aconsejarle a todo mundo es, cuando oye cambios importantes, como cambios de residencia, que se dejen de su tiempo. Que es algo que tiene que estar muy bien pensado y muy bien planeado. No, a través de un suceso, hagan cambios bruscos. Nunca son buenas decisiones las que se toman ahí. Entonces, que sea realmente pensado, deseado, digerido. Pero me encanta que la corta celestial, tan claramente, esté diciendo, los milagros existen, todo está bien, estate tranquilo y te apoyamos en todo lo que podemos. ¿Va? Bueno, muchas bendiciones. Quedan abiertos los comentarios. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¿Va? ¿Va? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!